¡Suscríbete! Salen muy juntos, tratan hacia la delantera, por la entera pista el 1, Tucumano, pequeña ventaja sobre el 3, Perfect Island. En la tercera colocación, lanzando por fuera el 8, Pine Gap, en el cuarto lugar el 2, Bonus Eventos. Quinta colocación en el 9, Dalmar, por dentro de base, y en busca de la plata de Anguari, el número 11, El Quetado. Van a mandar ya las rectas del frente, base como puntero, marca el camino, el número 1, Tucumano. Mantiene ventaja sobre el número 3, Perfect Island, en la tercera colocación, hace el 8, Pine Gap, por dentro del número 2, Bonus Eventos. En la quinta colocación, en el 9, Dalmar, más atrás viene el segundo, el número 11, El Quetado. Este viene el presidente, el número 5, Golden Globe. Van a enfrentar el puesto, que demarcan los 600 metros, y con lucha en la garantera. Lo hace por la de base, el número 1, Tucumano, por dentro lo hace el número 2, Bonus Eventos. Más atrás viene el segundo, el número 3, Perfect Island. Los conmétricos del canal, que aparta el Código, hacen su grueso, el tiro de la garantera final. Los conmétricos delante, el número 2, Tucumano, mantiene ventaja sobre el número 2, Bonus Eventos. En la tercera colocación, el 8, Pine Gap, este viene la presión del 11, El Quetado, más atrás, lo hace el 9, Dalmar. Descuentro de las últimas, 150 metros de prueba, dos, Tucumano, mantiene ventaja sobre el número 2, Bonus Eventos. Abierto el 11, El Quetado, el 9, Dalmar, desde el fondo, en el terreno, y en busca la pestaña, juega el 11, El Quetado. De poco metros, hay lucha en la delantera, el 9, Dalmar, domina, saca ventaja, se ve el 12, César, abierto el 11, El Quetado, y cruza el disco. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!